Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este nuevo capítulo vamos a hablar de los usuarios que hay en WordPress. Cómo se configuran para que queden los autores y de esta forma todo aparezca. Cada artículo que tú publiques le queda designado a un autor. ¿Cómo se hace esto? Vamos a la opción de usuarios. Vamos a tu perfil y ahí verificamos inicialmente cuál es el perfil principal que existe dentro de tu sitio web. Cuál es la persona que está inicialmente registrada en los usuarios. Porque si en este caso vamos a todos los usuarios, observa lo siguiente. Aparece este que es KPI Company Web. Que fue el usuario que creamos por defecto con la instalación de nuestro WordPress. Pero eso se puede editar. Vamos entonces a tu perfil y verificamos lo siguiente. ¿Por qué es importante organizar esto? Porque en el momento en que creemos una ficha de autor en nuestro sitio web para que quede la información debajo de cada artículo que escribamos. Es importante que esto esté configurado. De lo contrario no vamos a poder mostrar esa información. Antes de continuar te quiero mostrar que en la parte superior de esta sección vas a encontrar el esquema de color del área de administración. En este caso está por defecto este que aparece aquí señalado con estos colores. Mira, aparece negro. Pero también aparecen otras opciones. Está por ejemplo luminoso. Observa que se ve de esta forma. También está azul. Cambia inmediatamente. Café. Ectoplasma. Medianoche. Océano. Y amanecer. A mí personalmente me gusta. Medianoche. Me gusta mucho. O por defecto. En este caso voy a dejarlo en medianoche. Para que me seleccione las opciones en rojo. Y ya podríamos guardar cambios. Y nos va a quedar esa interfaz de esta forma. Vamos ahora. A la parte donde se encuentra el nombre. Observa lo siguiente. Nombre. Nombre de usuario. KPI Company Web. Este usuario es por defecto. Y aquí dice que el nombre de usuario no se puede cambiar. Ese fue el que elegimos. Para poder acceder a nuestro sitio web. Al panel de administración. Lo hicimos en la configuración inicial de la instalación de WordPress. Esto si lo podemos agregar. Que sería nombre. Apellidos. En este caso vamos a colocar acá. El nombre. Apellidos. Alias. Es obligatorio. Normalmente nunca me gusta colocar admin. Porque me parece que se ve poco profesional. Es importante colocar el. El nombre. El nombre real. El nombre del autor. De la persona que está a cargo del sitio web. Mostrar ese nombre públicamente. Entonces tenemos acá. Las diferentes opciones. Desplegamos. Y tenemos admin. Como vista previa. Pero está KPI Company Web. Que es el nombre de usuario. No es recomendable. Juan Camilo. Pues un nombre solo. Tampoco es recomendable. En este caso sería el nombre completo. Juan Camilo Álvarez. En este caso tú eliges el tuyo. Vamos a información de contacto. Está el correo electrónico. Que es obligatorio. Esto lo puedes cambiar. El correo electrónico. Donde vas a recibir notificaciones. O que va a estar enlazado. Con esta cuenta de autor. ¿Para qué va a servir esto? Va a servir. Para que puedas agregar tu imagen. Tu foto. Como aparece acá. Esta foto. Aparece directamente ligada. A la información de autor. De mi sitio web. Así como aparece también acá. En los comentarios. Las personas que tienen fotos. En los comentarios. Los que aparecen sin foto. Es que no tienen configurada esa opción. Aunque hay que agregar. Hay que hacer una configuración adicional. Para que aparezca esta foto. Que ya enseguida lo voy a explicar. Pero mira que siempre. Que el autor tiene foto. Y tiene esta configuración. Que les voy a mostrar en un momento. Aparece la imagen. De lo contrario. Va a aparecer vacío. Yo lo tengo configurado. Para que aparezca con este. Con este gravatar. Debido a que no me gusta. El tema de hombre misterioso. Ni otros. Ni otras imágenes. Que son muy feas. Entonces mira. Que siempre las personas que tienen acá. Una fotografía agregada. Les aparece. De lo contrario. Aparece vacío. Y esta imagen. Aparece siempre. Con la configuración. Que voy a mostrar. En un momento. Volvemos. Y este correo electrónico. Es importante. Que lo configuremos. Para qué. Para que cada vez. Que agreguemos. En cualquier sitio web. Ese correo electrónico. De la cuenta que vamos a crear. A continuación. Aparezca la fotografía. Acá puedes colocar. El sitio web. Del autor. Esto es. Una opción. De comunicaciones. Que es. I.M. Yahoo. Eso no se utiliza. Nada de eso se utiliza. Así que prácticamente. Lo puedes dejar vacío. Solamente la parte web. Colocarías en este caso. Pues en este caso. Colocaríamos. La web que tengo. Donde estamos trabajando. Y acerca de ti. Información biográfica. Vamos a mirar. Uno que ya está completo. Que es este. Mira que el de mi sitio web. Aparece así. Juan Camilo Álvarez. Apellidos. Alias obligatorio. Pues el alias no lo voy a utilizar. Entonces. Yo no lo dejo como admin. Lo dejo como admin. Porque yo voy a mostrar. Este nombre públicamente. Que sería. Acá. No utilizo admin. Coloco el nombre. Información de contacto. Está mi correo electrónico. La web es esta. Lo otro lo tengo vacío. Está el perfil de Google+. Lo tengo acá. El usuario de Twitter. Y la URL del perfil de Facebook. Vamos a mirar. Acá que nos aparece. Observa lo siguiente. No nos aparece. Esta información adicional. De usuario de Google+. Twitter. Y URL del perfil de Facebook. Es porque. Yo tengo un plugin. Que tiene que ver con mi plantilla. Con mi tema. Que es de Génesis. Y que me agrega automáticamente. Esta información. Para que yo la coloque. Eso ya depende. De la configuración. De cada tema. Más adelante. Cuando instalemos un tema de Génesis. Y te explique como. Funciona. Esta plantilla. Te vas a dar cuenta. Entonces. Que van a aparecer. Estas opciones. Acerca de ti. Entonces vamos a colocar. Esta misma. Es importante. Que la coloques. Y va a aparecer. Tal cual. Como aparece acá. Esa información. Es la que aparece acá. Al final de cada artículo. La imagen de perfil. Aquí viene. Esta información. Que es muy importante. Esta imagen de perfil. Mira lo que aparece acá. Puedes cambiar tu foto de perfil. En Gravatar. ¿Qué es Gravatar? Gravatar. Es esta opción. Aquí está la URL. Es. Gravatar.com Yo ya estoy logueado con mi cuenta. Mira que aparece mi correo electrónico. Info. Arroba. JuanCamilo. Álvarez. Y aquí aparecen mis imágenes. Administrar Gravatar. ¿Cómo se crea? Esta cuenta. Es muy fácil. Te vas a esta dirección. Es. Gravatar.com Y le das clic en. Regístrate. Una vez aquí. Tienes la opción de. La opción más fácil. Y la que más te recomiendo. Es que continúes con tu cuenta de Google. De Gmail. Le das clic. Para que te conecte automáticamente. Entonces escribes tu correo electrónico. Con el que te vas a registrar. Y acá escribes tu contraseña. Uf. Se me fue. Esta no es. Perdón. Vamos a volverlo a hacer. Acá en este caso. Se me está. Enredando un poco. Agregamos la contraseña. Clic en siguiente. Y automáticamente. Nos va a conectar. Con nuestra cuenta. Dice. Que está. Que la está creando. Ya ha creado la cuenta. Mira lo que nos aparece. Administrar Gravatar. Presiona el email. Para modificar. Dice. Dirección principal. No puede ser borrada. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez. Que yo agregue. Una dirección de correo electrónico. Que tenga. Una imagen. Perdón. Una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico. Otra voz. Cada vez que yo agregue. Esta dirección de correo electrónico. En cualquiera de mis sitios web. Va a aparecer la imagen. Que yo tengo. Asociada con esta cuenta. También puedo agregar. Diferentes direcciones de correo electrónico. Para tener diferentes imágenes. Si así lo quiero. Pero en este caso. Vamos a utilizar solamente esta. Y vamos a añadir. Una nueva imagen. Te voy a mostrar. Voy a añadir una imagen de ejemplo. Para que veas el cambio. Dentro del sitio web. Vamos a añadir la imagen. La subimos desde nuestro sitio web. Tenemos esas opciones. Subirla desde el sitio web. Conectarla desde una URL. Cargas anteriores. Que ya tengas acá. O desde tu webcam. En este caso vamos a. Hacerlo desde el equipo. Seleccionar un archivo. Y aquí tengo una imagen. Voy a buscar la que. Tengo de ejemplo. Que sería esta. Es una caricatura de Brian Geeks. Y lo voy a hacer solamente. Para el ejemplo siguiente. Y observa. Acá tenemos la opción de configurar. Esa imagen la podemos agrandar. Bueno. Tenemos una opción. Que mira que. Solamente tenemos un espacio. Este cuadro. Para poder destacar la imagen. Ya no lo podemos agrandar más. Este es el espacio máximo. En este caso la vamos a dejar. La voy a dejar así. Y le damos clic en. Cortar imagen. Ya nos aparece la imagen. Y tenemos esta opción. Si nuestra imagen es. Apta para todos los públicos. Entonces marcamos la opción G. Si tiene algún contenido como. Provocador o violento. Con algo de. Un poco de violencia. Entonces marcarías esta. Lo que yo más te recomiendo. Es que tu imagen sea apta. Para todos los públicos. De tal forma que no tenga ningún problema. Y se pueda mostrar en todos los sitios web. Clic en. Set writing. Y acá tenemos. La imagen ya agregada. Si quisiéramos agregar una nueva imagen. Entonces clic en esto. En este enlace. Y agregaríamos una nueva imagen. Si quisieras también. Remover la imagen. Lo puedes hacer desde acá. Y listo. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos entonces. Esta opción. ¿Cómo comprobamos que este cambio. Es efectivo con esta dirección de correo electrónico? La seleccionamos. Control C. Vamos al sitio web. Donde estamos trabajando. En este caso estamos trabajando. Aquí. En kpicompany.co. Y vamos a cambiar la dirección de correo electrónico. La cambiamos. Y ahora le vamos a dar clic en. Observa esta imagen acá. Le vamos a dar clic en actualizar perfil. Vamos a la parte inferior. Bueno. En este caso. Aquí me está diciendo que. Hay un cambio pendiente. De tu correo electrónico. A kpicompanylabs.gmail.com Entonces. ¿Qué pasa? Deberíamos ir a nuestra dirección de correo electrónico. Para confirmar este cambio. De tal forma que. Nos haga el cambio. Acá. De lo contrario. No nos va a autorizar este cambio. Ingreso a la cuenta de correo. Observa que estoy en. kpicompanylabs.gmail.com Y observa el mensaje de WordPress. Nueva dirección de correo electrónico. Clic. Y nos dice. Ha solicitado recientemente cambiar la dirección de correo electrónico. De tu cuenta. Si esto es correcto. Por favor. Haz clic en el siguiente enlace. Para cambiarlo. Le vamos a dar clic en el enlace. Y nos va a llevar directamente. A que volvamos. A ingresar. A nuestro sitio. En este caso. En este caso. Que estamos en una ventana incógnita. Nos va a pedir eso. Sin embargo. Vamos a ir nuevamente. A nuestro sitio. Vamos a actualizar. Bueno. En este caso. Nos va a pedir. Que accedamos. Desde la misma ventana. En que. Hicimos el cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Como estaba trabajando. En una ventana de incógnito. Entonces. Me estaba pidiendo. Que me logueara. En el sitio web. En este caso. Como ya estoy. en la ventana donde estoy trabajando con el sitio web, ya no me va a pedir esto entonces vamos a mirar acá perdón vamos a mirar acá damos clic y automáticamente me va a llevar al sitio, observa ya me llevó al sitio directamente de WordPress donde estamos trabajando kpicompany.co y observa que al final ya cambió la imagen automáticamente cambió la imagen, ¿por qué? porque está asociada con ese correo electrónico que ya autoricé el cambio directamente de este correo para que me asocie esta imagen que acabo de crear en la opción de acá, de Gravatar esta es la imagen que acabo de crear si yo seleccionara otra imagen agregara otra imagen me la va a cambiar automáticamente cada vez que yo entre a esta cuenta de Gravatar, porque este correo electrónico es el que se encuentra asociado voy a utilizar otra imagen la voy a añadir para que veas cómo es esto selecciono el archivo y voy a utilizar esta imagen de ejemplo siguiente aquí no me deja mostrar la imagen voy a volver la voy a eliminar aceptar y voy a agregar otra imagen que si me lo permita añadir imagen la imagen la que trate de subir anteriormente tiene un peso demasiado es bastante pesada entonces por eso no me permitió subirla seleccionamos y acá tengo una que si cumple con los requisitos con un peso que es adecuado esta abrir siguiente y automáticamente me coloca el cuadro para que la seleccione clic en cortar y le doy clic en set rating ahora está la que tengo por defecto ya la tengo elegida vamos nuevamente a nuestro sitio web se actualizo acá vamos a actualizar perfil volvamos acá a gravatar la confirmamos y volvemos al sitio web hay que tener un poco de paciencia porque hay veces los cambios tardan un poco en aparecer en este caso todavía no nos aparece la imagen acá la imagen que acabamos de de agregar pero no tardará mucho en que aparezca vamos a ver esperar un momento a ver si nos permite que aparezca ya tenemos el correo electrónico está bien escrito y todo aparece correcto vamos a mirar en las actualizaciones que nos aparece dice que por favor espera de 5 a 10 minutos para que los cambios en el avatar tengan efecto vamos a darle clic en verificar acá este correo está verificado y los cambios sostirán efecto en un momento para actualizar la caché que aquí nos dice que debemos nos dicen has limpiado tu caché en este caso vamos a hacer la limpieza de la caché se hace con control F5 para que actualice completamente y en este caso verificamos y efectivamente ya ha aparecido el cambio de la imagen entonces ya podremos trabajar con esta y si queremos volver a actualizar cualquiera las que vamos agregando mira que aquí podemos ir agregando las que queramos sin embargo podemos cambiar también en cualquier momento confirmar volver a View Rating limpiar la caché acá verifica acá lo confirmamos volvemos al sitio web y al actualizar al actualizar la caché bueno en unos cuantos minutos 5 o 10 minutos como dice en ese mensaje volvemos a tener la imagen que acabamos de seleccionar para eso es importante ese tema de Gravatar para poder tener esa imagen y que aparezca siempre con la leyenda de tu sitio web y aparezca al final de cada artículo cuando lo enlaces eso es básicamente para eso volvamos acá a la opción de usuarios queremos añadir un nuevo usuario entonces te vas a la opción de añadir nuevo bueno acá estoy en mi sitio web voy a pasar a esta opción de perfil todos los usuarios acá tienes KPI Company Web si quieres añadir uno nuevo entonces lo agregas colocas su nombre apellido web los mismos datos nombre de usuario sería obligatorio es importante que agregar un nuevo usuario vamos a hacerlo Juancho Pérez correo electrónico vamos a agregar acá este que tengo el nombre la web por ejemplo tu sitio web propio.com contraseña mostrar la contraseña y aquí aparecería la contraseña si le das click enviar aviso al usuario envía al usuario nuevo un correo electrónico con información sobre su cuenta si lo queremos enviar para que esa persona de una vez quede con los datos entonces lo hacemos añadir nuevo usuario en este caso aparece ya la imagen de esa persona que está relacionada con ese correo electrónico lo hice así porque ya tenía esta imagen asociada y aparece automáticamente con esta imagen la cual ha sido creada en gravatar previamente para que aparezca es una imagen mía de hace varios años entonces por eso aparece así bien básicamente ya sabes cómo crear usuarios cómo editar el tuyo lo encuentras en tu perfil y para añadir uno nuevo lo haces desde acá lo que acabamos de explicar en este paso anterior bien nos vemos en un próximo video muchas gracias nos vemos en el próximo video Gracias.